cancún el lugar donde el mar es más turquesa la arena más blanca y las palmeras más verdes donde la vida se vive sin prisas exprimiendo cada segundo donde los días están iluminados por la luz única del caribe y después del trabajo se puede pasear por la playa un lugar con lagunas selva y kilómetros de costa en el que sentirse afortunado cancún en la riviera maya de méxico es lo más parecido al paraíso y qué mejor lugar que cancún para empezar una nueva vida o para encontrar su lugar de descanso la amada residences le ofrece todo eso y más la amada es un residencial de lujo en el que todo está listo para que disfrute del caribe más exclusivo en un entorno único y rodeado de naturaleza con acceso directo a una playa de 250 metros de longitud en los 215 departamentos de la amada lo cotidiano se vuelve extraordinario un residencial único y en armonía con el entorno los departamentos de la amada están diseñados para que la luz del caribe se cuele en cada rincón gracias a los grandes ventanales la conexión del interior con el exterior y las amplias terrazas con vistas al mar a la marina o a la reserva natural espacios para compartir crear y construir recuerdos un proyecto exclusivo y flexible que se adapta a su modo de vida y sus necesidades elija entre departamentos de una a cuatro recámaras y penthouse distribuidos en ocho edificios hogares en los que una familia numerosa puede vivir con comodidad un espacio de intimidad para parejas un lugar donde disfrutar del retiro y también una opción segura y rentable para inversores con la que obtener ingresos en dólares y un residencial como la amada debía tener los mejores acabados y calidades cada detalle está diseñado para hacer su vida más cómoda los departamentos están totalmente equipados con electrodomésticos y mobiliario y diseñados con calidades de lujo combinando materiales naturales con lo mejor del diseño interior mexicano contemporáneo además las viviendas también cuentan con estacionamientos cubiertos y servicio de motor lobby lobby y concierge y la exclusividad de la vida en la amada continúa en los exteriores y las amenidades la amada es el único residencial situado en playa mujeres un destino privilegiado y de baja densidad ya que se distribuye a lo largo de 5,3 hectáreas con garantía de privacidad y tranquilidad lejos de las multitudes y a unos 15 minutos del centro de cancún tanto las amenidades de la amada de uso exclusivo como las de playa mujeres son perfectas para sus momentos de ocio y relax cinco albercas beach club con restaurante rooftops gimnasio canchas deportivas sala de yoga spa kids club market delhi salón de residentes todo en un entorno de 376 hectáreas con áreas verdes ciclopistas la marina más grande de cancún y la impresionante reserva natural de la laguna de chakmuchuk además los amantes del golf podrán disfrutar de playa mujeres golf club un campo de 18 hoyos par 72 con espectaculares vistas al mar caribe y diseñado por el prestigioso greg norman los departamentos de la amada ya están construidos y totalmente preparados para recibirle ya se ha vendido más del 70 por ciento de los departamentos así que aprovecha esta oportunidad para vivir en una gran comunidad y en el caribe más exclusivo le esperamos y